Vamos a cambiar completamente de tema y nos trasladamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque el próximo 6 de octubre se va a estar realizando la Noche de las Casas de las Provincias. Nuestro compañero allí y corresponsal en la Ciudad de Buenos Aires, Renzo Pantich, ha visitado la Casa del Chaco para ver cómo se prepara, por supuesto, esa importante casa que alberga tanto a los chaqueños allí en la Ciudad de Buenos Aires y cómo se está preparando justamente para esta noche tan importante. Y reitero, 6 de octubre, la Noche de la Casa de las Provincias en Cava. Bueno, mi nombre es Daniel Baez, estoy a cargo de las relaciones institucionales de la Casa del Chaco y la verdad que era una alegría inmensa poder recibir a todas las casas de provincia hoy acá en la Reunión del Confedero, en nuestra Casa del Chaco. Así que bueno, la Casa del Chaco fue hoy ese lugar donde confluyeron todas las provincias para poder tener un objetivo común que va a ser la próxima noche de casas de provincia que se van a realizar a los Buenos Aires. Así que muchísimas gracias a todos y fue un honor recibir a todas las provincias en nuestra Casa del Chaco hoy. Muy buena reunión, tuvimos una asistencia espectacular y en casi todas las casas que son representantes de la Casa de la Provincia y de toda la provincia. Soy la secretaria del Confedero, soy la secretaria oficial del gobierno de la provincia de Misiones en Capital Federal. Y bueno, muy bueno muriendo hacer una reunión aquí en Casa del Chaco porque es la primera que presentamos acá y con la cantidad de gente que vive y todo, nos sentimos como si estuviera en una casa. Todas las actividades de la Provincia del Confedero, la noche de la Casa, que va a ser el día 6 de octubre, donde nos invitamos a participar, cada casa va a mostrar su economía personal, sus artistas, así que estamos muy contentos de que se sigan generando actividades como es Aliexpress.